Música Y buenas a todos, bienvenidos gente, como están? Y bueno, estamos acá y vengo a traerles lo que son diferentes patrones para poder sacar la Woodpecker, Ángel de Luz y Oscuridad Por acá les voy a estar dejando diferentes patrones, así que bueno, espero que les guste Bueno, ya saben, no se olviden de suscribirse a mi canal gente, que me ayudaría un montón y dejar su épico like Así que bueno, sin más que decir, les dejo con el video Música 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 Música